Pero si estás bien, ¿y es que acaso estás enferma y por qué vas a hacer dieta? Ay, es que no, no le den de eso, que ella no puede comer eso. Yo sé, yo he estado ahí y sé que es difícil cuando no te apoyan en tu casa, pero no es imposible. Lo haces por tu salud, para crecer, lo haces por tu bien, lo haces para que no te enfermes el día de mañana. Yo estoy segura, como que me llamo Emma, estoy segura, que esas mismas personas van a empezar a decirte ¡Ay, cómo estás de cambiada, se te siente una energía diferente! Bienvenidos a Snacks para tu Vida, el podcast de E-Magic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se van conectando. Hoy vamos a hablar acerca de cuatro mitos que usualmente nos creemos de la alimentación saludable. Te voy a contar cómo pude yo derribarlos y cómo vas a poder tú también hacerlo para que puedas iniciar y sostener un cambio en tu alimentación que te brinde beneficios para tu salud. Les voy a hablar acerca de cuatro mitos de la alimentación saludable que usualmente nos creemos. Estos mitos son creencias limitantes que nosotros mismos o personas que tenemos como referentes nos han taladrado en la cabeza a lo largo de muchos años y nos vamos creyendo y nos vamos creyendo y se transforman en realidades. Pero la verdad es que de realidad no tienen nada, son simplemente eso, creencias limitantes y mitos que a lo largo de estos ocho o nueve años que vengo desempeñando esta labor de Health Coach he podido entender y aprender y enseñar a superarlos. ¿Listo? Entonces nos vamos con el primero. El primer mito de la alimentación saludable es, es muy costoso. No, es que comer saludable es supremamente caro, yo no sé qué haces vos para mercar, eso no rinde, eso es muy poquito y es muy costoso. Ok, aquí hay dos temas. El primero es cuál es la prioridad en ti y el segundo es qué estás eligiendo. O sea, porque si nos vamos al tema de elegir productos procesados saludables, pues lógicamente entre un paquete de un snack que creemos que es más saludable a un paquete, un snack, digamos que su hermanito, su primo, pero que convencional, pues lógicamente el convencional va a ser mucho más económico. ¿Por qué? Por los ingredientes que usan en su elaboración. ¿Sí? Los del paquético saludable, pues digamos que son ingredientes un poquito más limpios y todo el cuento, entonces, pues pueden llegar a ser más costosos. Sin embargo, aquí hay, bueno, hay varias cosas de qué hablar. La primera es que no siempre la alimentación saludable debe verse como un producto ya terminado. Es más, lo que yo hablo y lo que yo les enseño y lo que yo he tratado de llevarles a ustedes a través de todo el contenido de mi página de Instagram, de YouTube, a través de Spotify ahora, en mi página web con mis servicios, mis asesorías, y todo lo que vengo haciendo desde hace nueve años es enseñarles que no siempre deben elegir productos terminados, sino que por el contrario debemos animarnos a cocinar más. ¿Listo? Entonces, pues elegir entre un producto ya terminado y un producto y la materia prima o el ingrediente primario de ese producto, pues obviamente va a ser, va a resultar un poco más favorable y económico el producto o la materia prima en sí misma, o sea, el ingrediente. Un ejemplo, las papitas de paquete, pues salen un poco más costosas las que tú compras, que tienen sal marina y que son en aceite de aguacate y no sé qué, que vemos en la tienda saludable y por el contrario, pues resulta mucho más económico ir, comprar la papa, hacer las rebanaditas de papa, hacerlas tú mismo en casa con aceite de aguacate y salecita. Entonces, no siempre comer saludable significa invertir más dinero, no siempre. Lo que debemos, en lo que debemos prestar especial atención es en qué estamos gastando nuestro dinero, cómo lo estamos invirtiendo y qué estamos priorizando. Porque yo te puedo decir entonces que no, tienes que comer, no, es mucho más saludable. Entonces, un ejemplo, la harina de almendras y pues sí, una torta en harina de almendras sí sale mucho más costosa que una torta en harina convencional, ¿cierto? Y tú vas a decir, no, pero es que es harina de almendras, eso es muy caro, no sé qué, y no le vas a dar prioridad a eso. Pero si yo te digo, mira, esta camiseta te vale 20 pesos y en cambio esta te vale 100 pesos, pero a ti te gusta la marca de esta, el color, porque está de moda, no sé qué, tú le vas a dar... O sea, digamos que hay veces elegimos por gusto y por un sentimiento lo que es más costoso. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿a qué le estamos dando prioridad? Ahora, ¿cuáles son nuestras prioridades? Nuestra alimentación, nuestra vestimenta, lo que nos aplicamos en el cuerpo, los ratos de ocio. Entonces, hay que también abrir el espectro, el panorama un poquito y mirar a qué se le da más peso en términos financieros y a qué no, ¿cierto? Ahora lo otro es que un plato saludable, siempre lo que yo les he... lo que les he tratado de... el mensaje que les he tratado de transmitir es que la mitad del plato sean colores, sea vida o sea vegetales y lo básico de la canasta familiar. Y esto, mis queridos, es lo más económico del mercado. O sea, lo básico de la canasta familiar es lo que encontramos a menor precio en el mercado. Entonces, no siempre la alimentación saludable es costosa. Eso es más bien algo que nosotros nos queremos creer, es como una creencia limitante que nos impide dar el paso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comprar ya los productos listos. Entonces, ay sí, pero el yogur, ay sí, pero las tortillitas, el pancito, las salchichitas, el... bueno, no sé, todo ya listo. Lógicamente, si nosotros vamos a pagar por un producto terminado, puede que nos salga más costoso. Pero por eso aquí viene mi invitación en invertir un poquito más de tiempo en la cocina con productos básicos de la canasta familiar y vas a notar que tu mercado puede que no varíe en nada el precio. Si le das prioridad a lo que debes darle prioridad. Listo. Ese es el primer mito que he venido yo tratando de romper a lo largo de todo este tiempo. Les voy a contar una historia mía, personal. Cuando yo inicié hace nueve años esta ruta de alimentación saludable, pues yo inicié por mí, por mi casa, por mi familia, por lo que yo compraba para mi hogar. Les voy a mencionar las cosas que nosotros como familia comprábamos. Tal vez en la de ustedes se parezca un poco o tal vez no. Bueno, ahí ustedes compararán. En mi mercado incluía queso tajado, algún queso para untar, incluía jamones y no, y no, un jamón que fuera menos grasoso. Incluía enlatados, leche, por montones. Incluía estos chocolates, estos chocolates. Incluía los chocolates pues saborizados y azucarados. Incluía también carnes en exceso, carnes animales en exceso. O sea, yo para todos los días teníamos que tener una proteína animal. Eso no pasa ahora. Mi mercado incluía, por ejemplo, bueno, azúcar. Incluía snacks, paqueticos, galletitas. Cosas como que me sacaran de ese apuro de la media tarde. Entonces, que las galletitas, que la barrita, que el cerealito, todo eso incluía mi mercado. Hace 10 años. Hoy, el día de hoy, mi mercado no incluye quesos, no incluye leche, no incluye jamones. Entonces, si por X o Y motivo incluye un jamón, no lo incluye todas las veces. No incluye enlatados en gran cantidad, como antes, ni proteínas animales en gran cantidad. ¿Por qué? Porque yo alterno. Entonces, alterno uno o dos días proteína vegetal a la semana. Y eso suple, digamos que equipara ahí el costo. Otra cosa que dejó de ocupar una proporción de mi mercado fueron los snacks ya preparados, que nos venden como saludables, que además son costositos porque son saludables. Entonces, estos snacks ya no los incluye mi mercado, sino que yo, en vez de comprar la galletita ya hecha, pues compro con qué hacer una galleta saludable en mi casa. Y ustedes, pues, ya las han visto en el perfil de Instagram. Hay varias opciones para que ustedes vayan y las vean. Incluye hoy en día muchas más leguminosas que antes. Y bueno, dejamos de comprar muchas cosas como las leches estas procesadas, los juguitos, y todas esas cosas que, pues, ya no hacen parte del mercado. Entonces, ven, unas por otras. Damos prioridad a lo realmente importante. Hoy en día incluimos muchísima verdura. Y eso es lo que ocupa la mitad de mi plato. En todas las comidas. Entonces, por esto es que yo digo, no siempre. No siempre el comer saludable es más costoso. Derribemos ese mito, quitémonos esa creencia limitante, y animémonos a explorar con cosas que no conocemos. Porque el tema es ese. El tema es que no conocemos, entonces ya nos creemos una verdad que no es. ¿Listo? Ah, bueno, aparte, antes el aceite jugaba un papel importante en mi cocina. El aceite para fritar, para saltear, y tenía que ser, pues, el que yo creía que era más saludable, que era el más fino, por ende el más costoso. Y hoy en día yo compro un aceite y me puede durar muchos días, muchos meses, porque no uso las cantidades que antes usaba. ¿Listo? Bueno, el segundo mito que quiero derribar el día de hoy es que la alimentación saludable resulta insípida, sosa, aburrida, o se ve igual todas las veces. No es así, yo ya se los he demostrado montones de veces con las recetas que les publico. Comer saludable es experimentar, es darle a tu boca esa oportunidad, a tu lengua, a tu paladar, esa oportunidad de conocer sabores nuevos, de integrar a tu alimentación comidas autóctonas de donde estás, cosas que provengan de la naturaleza, que le ayuden a tu plato a resaltar sabores, a brindarle más nutrientes a tu cuerpo. Mejor dicho, no siempre la comida saludable se tiene. El plato saludable debe verse pechuga, brócoli y aguacate. No, me rehúso a creer esa mentira y por eso les doy tantas opciones a través de mis publicaciones. Trato de que cuando compartan una receta se vea provocativa porque la idea es que ustedes se animen a experimentar y pues bueno, esto lo hemos venido derribando. Ustedes ya, me imagino que no solo me siguen a mí, sino que seguirán muchísimas otras personas que compartan recetas saludables y saben que este mito pues ya está mandado a recoger. Ok, el tercer mito que quiero derribar el día de hoy es uno muy, pero muy común, muy, es muy, que todavía clientes míos me lo siguen repitiendo a veces y es que no hay tiempo para cocinar. Si es verdad que la vida pasa así y que todos los días estamos corriendo para el trabajo y del trabajo entonces tengo que sacar tiempo también para meditar y tengo que sacar tiempo para el gimnasio y tengo que sacar tiempo para mis hijos y tengo que sacar tiempo para las vacaciones y entonces ¿qué hago? Y entonces vivimos abrumados en un corre-corre por tantas tareas que nos toca hacer a diario. Sí es importante la gestión del tiempo. O sea, no es que no tenemos tiempo para cocinar, es que no hemos priorizado el cocinar en nuestra rutina porque no le estamos dando el peso que merece a esta labor. Entonces, ¿qué pasa? Que nos creemos esa mentira, esa creencia limitante y vamos y conseguimos de rapidez algo afuera. No siempre es que no hay tiempo, lo que pasa es que no hay ganas y cuando no hay ganas no hay prioridad y cuando no hay prioridad pues no hay actuar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que te propongo yo el día de hoy para derribar este mito y poder vencerlo? Planeación, organización y una cosa que me encanta y que me ha ayudado a mí mucho a lo largo de todos estos años es cocinar en grandes cantidades. Dejar de pensar que lo que no se hace media hora antes de yo sentármelo a comer va a perder nutrientes y entonces no me lo como porque ya está reposado y entonces lo vamos a desperdiciar, lo vamos a botar. Yo cocino en mi casa grandes cantidades, grandes cantidades pues no quiere decir que cocine entonces para dos meses, bueno, hay recetas que dan para eso, pero hay cosas pues que no, pero simplemente es tener un orden, un plan a seguir. De acuerdo a ese plan, ir, buscar los ingredientes que necesitas, organizarte un día y ese mismo día sentar, sentarse no porque ese día no se sienta uno, llegar a la cocina y arreglar todo para que en un solo día el esfuerzo sea mayor que el resto de la semana. Con esto entonces, ¿qué hacemos? Pues reducimos el tiempo diario en cocina y así en la mañana antes de trabajar o en la tarde después de llegar del trabajo puedes hacer desayuno, almuerzo y cena del otro día y listo, sale. Como hay muchísimas maneras, o sea, puedes dejar pre-hechos ciertos alimentos, esta avenita reposada de la noche anterior, el pudín de chía, para los almuerzos puedes dejar pre-hechos muchas cosas, picados vegetales, las salsitas, el hummus, bueno, hay tantas herramientas para optimizar tiempos en cocina que no me alcanzaría este espacio para explicárselas todas. Sin embargo, eso no, o sea, el punto ahorita no es explicarles el cómo, sino es explicarles el por qué nos estamos creyendo que no hay tiempo y el por qué de eso es porque no estamos poniendo nuestra alimentación como prioridad. lo estamos dejando al paso del día. que, ah, bueno, listo, entonces me voy y me acuesto, me levanto y, ay, que voy a desayunar, ay, que voy a almorzar, ay, que voy, abro la nevera y lo que, la berenjena que compré, porque vi una receta en Instagram que me gustó, hace 20 días está por allá atrás de la nevera pudriéndose porque no me he animado a preparar. Por eso es súper importante o es un paso pues que yo aconsejo muchísimo a mis clientes y que yo aplico en mi vida y es la planeación. Vamos a planear el menú de la semana, vamos a planear el menú de los 15 días si quieres optimizar tiempo y con eso no estás perdiendo el tiempo yendo al supermercado a comprar cosas que ni siquiera sabes que te hacen falta, o sea, vas y compras, ay, esto me hace falta y cuando llegas a la casa tenías tres. Entonces, pilas ahí, la optimización del tiempo, la prioridad en la alimentación y la planeación son claves. Organización y planeación es clave de éxito en la alimentación saludable y eso, con esto, rompemos esa creencia limitante de que es que no tenemos tiempo para cocinar. Yo estoy segura que si dedicas a la cocina el mismo tiempo que dedicas en redes sociales, estoy segura que sacas dos o tres platos aleatorios al día. Es decir, si yo me paro en la cocina media horita, puedo sacar dos platos importantes o por lo menos picar lechuga, dejar lista zanahoria, dejar listas algunas cosas y ese tiempo, esa misma media hora que paso en redes sociales, la dedico a priorizar en mi alimentación, va a hacer que el tiempo en cocina sea óptimo y que derribemos esa creencia limitante de creer que no tenemos tiempo para cocinar. ¿Listo? Otra cosa es también que existe la falsa creencia de que los alimentos que se congelan están pobres en nutrientes y que ya no sirven. Esto nos da para otro live que voy a anotar porque es importante saber qué tipo de alimentos congelados son los que definitivamente no sirven y qué tipo de alimentos se pueden congelar y así optimizas muchísimo, muchísimo tiempo en cocina y conservas los nutrientes de manera correcta. ¡Listo! Ahora el cuarto mito que vamos a derribar la noche de hoy es esta frase. Es que como todos en mi casa comen mal, entonces a mí me queda muy difícil. Si todos en mi casa comen mal, entonces yo también por ahí mismo voy, nadie me colabora. Miren, sí, es difícil. Es difícil cuando hay alguien en tu casa o todos en tu casa no quieren creer que es importante la alimentación y tú eres el único luchando porque todos coman bien y venga, vamos a preparar la ensalada y voy a comprar esto y esto es mío y lo voy a dejar aquí y por favor y que todo el mundo te esté diciendo pero si estás bien y es que acaso estás enferma y por qué vas a hacer dieta. ¡Ay! Es que no, no le den de eso que ella no puede comer eso. Yo sé, yo he estado ahí y sé que es difícil cuando no te apoyan en tu casa pero no es imposible. Si tú estás convencido, si tú estás motivado y si tú sabes que lo que estás haciendo por ti lo haces por tu salud para crecer, lo haces por tu bien, lo haces para que no te enfermes el día de mañana, yo estoy segura, como que me llamo Emma, estoy segura de que si tú tomas las decisiones correctas día a día a pesar de todas las voces que hay detrás y de todos los impedimentos y esas decisiones correctas que tomas cada día te dan un resultado porque lo van a hacer, van a empezar a dar resultado. Esas personas que están aquí atrás diciéndote ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Y qué pereza? Y mira, esa ya es la complicada y mira, pero si estás bien y qué estás comiendo y por qué esto y por qué lo otro, estoy segura que esas mismas personas van a empezar a decirte ¡Ay! como estás de cambiada se te siente una energía diferente te veo más delgada te veo con más energía ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Decime vení mostrame ¿qué es eso que estás comiendo? Eso se ve muy rico te lo digo porque me pasó Estos cuatro mitos que venimos a derrumbar esas cuatro creencias limitantes yo también me las creí y yo también fui capaz de derribarlas y he venido siendo capaz poco a poco a través de los años y vuelven a interponerse en el camino y vuelvo a derribarlas porque ya estoy convencida de algo que es lo que quiero que tú también te convenzas el día de hoy si se puede ¿Qué es muy costoso? Ok, tal vez sí haya ingredientes un poco más costosos pero bueno si me aplico un champú de trescientos mil pesos ¿por qué no puedo meterle a mi cuerpo los nutrientes necesarios? ¿Por qué no puedo invertir un poquito en algo que va a formar parte de mi ser? ¿Por qué no le doy prioridad a algo que realmente importa? ¿Que la comida es muy insípida? No señor no es para nada insípida venga le muestro venga le muestro a qué sabe la cúrcuma venga le enseño que el café con canelita queda delicioso venga miremos el caldo de hueso y verá que le ponemos esta hierbita este cosito y mire cómo es de rico este caldo que no tengo tiempo para cocinar no pues para que vea que sí porque yo tengo dos hijas soy una emprendedora tengo un esposo tengo familia tengo vida social tengo cosas que hacer aparte de sentarme aquí a darles este live y aún así me alcanza el tiempo para cocinar para dejar listas cositas para que mi esposo lleve almuerzo para que mis hijas lleven loncherita son cosas que nos creemos y que poco a poco tenemos que convencernos y motivarnos continuamente para derribar ¿cómo lo hacemos? proponiéndonos proponiéndonos planeando o siguiendo organizados dando prioridad a lo realmente importante vuelvo y digo prioridad 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 es la palabra del día de hoy ¿por qué? porque si no priorizas en lo que es importante siempre vas a seguir en lo mismo con las mismas creencias limitantes ah que es que mi mamá que es que mi abuela que es que mi esposo porque los esposos déjeme decirle que hay unos esposos que no colaboran que piden la hamburguesa que piden la pizza y uno está tratando de mentalizarse en empezar a comer más sano y llega el esposo con el litro de helado y llega el esposo y llega el esposo sí eso pasa eso pasa es normal que pasa es la rutina es el día a día el tema es cuál va a ser tu actitud ante este este nuevo reto al que te vas a enfrentar cuál es tu actitud qué actitud vas a asumir y cómo vas a superar ese obstáculo que se pone en el camino para demostrarte a ti mismo que sí se puede entonces que llegó el esposo con el litro de helado ah pues venga yo me hago un heladito diferente yo tengo aquí yogurcito de coco y tengo estas fruticas voy a licuarlo voy a congelarlo y mañana me como mi heladito saludable y no me quedo con el antojo y le doy a mi esposo a probar de este helado y verá que es más rico es más saludable ¿a qué le supo? rico ¿no? ah bueno cambiemos vamos cambiando vamos cambiando el chip y todos los demás los que están a nuestro alrededor el esposo la abuela la mamá la tía la vecina que nos ve complicadas se van a ir antojando ¿y qué estás haciendo? ay cómo estás de linda mírate esa piel brutis ay y veré ya estás súper bien yo te veo con más energía te veo más radiante te veo hasta más feliz pues claro resulta que es que estábamos aburridas era porque no entrábamos al baño estábamos todo el tiempo con estreñimiento y eso nadie es feliz con estreñimiento todo el tiempo entonces poco a poco poco a poco con motivación con planeación con organización y con un propósito claro y decididas podemos lograr lo que nos proponemos derribemos todas esas creencias limitantes eso que nos han dicho desde que tenemos uso de razón vamos derribándolos poco a poco desaprendamos para aprender y así podemos encaminarnos hacia una alimentación más saludable y puede ser realmente sostenible en el tiempo entonces pues bueno no siendo más por esta noche les me despido espero que les haya gustado este tema que haya podido ser de utilidad para ustedes ¿sabes?